Hola y bienvenidos a un nuevo vídeo. En este me gustaría hablar sobre algo muy interesante que afecta a la Guardia Civil y sobre todo a su trabajo. Toda España se ha visto conmocionada por lo ocurrido en Barbate, por los dos Guardias Civiles asesinados, que estaban tratando de proteger a España sin los medios necesarios para ello, con una lancha que era ridícula en comparación con las narcolanchas a las que se enfrentaron. Auténticos héroes que dieron su vida por España y que no deberían haber muerto. Una auténtica vergüenza. Si hubieran tenido el material adecuado, probablemente ahora estarían con sus familias. Y el Ministerio del Interior, que al final es quien tiene la responsabilidad de entregar a la Guardia Civil y a la Policía Nacional los medios necesarios para poder hacer su trabajo de forma efectiva y segura, pues todavía ese ministro no ha dimitido. Y este vídeo lo quería centrar concretamente en las armas que lleva, por ejemplo, la Guardia Civil. Hace unos meses, o igual un año ha pasado ya, no lo sé, se hizo un contrato público para renovar las pistolas, el arma, digamos, reglamentaria que lleva cada Guardia Civil. Y había, pues, varias opciones que se presentaron a ese concurso, ¿no? Como cualquier asunto de este tipo, que se va a hacer una compra pública, pues se hace un concurso y en base a una serie de criterios se decide por una alternativa u otra. Las características tenían que ser 9 milímetros y en una serie de parámetros el Ministerio del Interior dio más importancia a el precio del arma, que fuera que el arma más barata, pues tuviera más preferencia respecto a las otras. En vez de, por ejemplo, pues dar prioridad a la fiabilidad del arma, a su peso, a los materiales con los que está hecho, ¿no? La resistencia del arma, que pueda disparar estando sucia, etcétera, etcétera. Pero se dio prioridad a el precio, que la más barata fuera la candidata elegida. Obviamente la Guardia Civil, pues que al final son gente que sabe de armas, ¿no? Mucho más que cualquiera de nosotros, pues ellos preferían pistolas tipo Glock, pistolas tipo las Hekler-Kotz, las USP, que son, por ejemplo, las oficiales, ¿no? La HK es la oficial del ejército español, la que lleva el ejército. Preferían esas armas. Pero, ¿cuál fue el arma elegida en ese contrato? Pues fue esta que os voy a poner aquí. La pistola Ramón. Y sí, esto no es una coña, esto no es un montaje fotográfico con inteligencia artificial. No, no, no. Esa pistola se llama Ramón. Yo no sé si estáis de acuerdo conmigo, pero, hombre, que una pistola se llame Ramón, ya me da mala espina. En cuestiones de armas, todos sabemos que al final, lo que viene de Alemania siempre es lo mejor. Desde la Segunda Guerra Mundial siempre han fabricado lo mejor de lo mejor. Pero, se optó en este contrato por la pistola Ramón, un arma de fabricación israelí que, hay que decirlo, los israelíes suelen fabricar unas armas de la leche, muy buenas. Pero, concretamente, esta debe ser un auténtico desastre. Los guardias civiles se quejan de que, pues, están defectuosas, de que tienen grietas, de que tienen una resistencia que dura muy poco, ¿no? Que enseguida se estropean y que fallan más que una escopeta de feria. Y esto, esta es la herramienta con la que tienen que ejercer su trabajo los guardias civiles. Oye, que menos que darles un arma buena. Que menos que darles una Glock, que era lo que pedía. ¿Qué era lo que pedían los guardias civiles? Oye, cuando se va a tomar una de estas decisiones, yo entiendo, vale, es dinero público, hay que hacer un concurso. Pero, hombre, que dentro de esas cuestiones a las que hay que valorar en cada arma que se ofrece, un criterio importante en la decisión debería ser lo que los propios guardias civiles dicen que quieren. Con lo que se sentirían cómodos haciendo su trabajo. Oye, que menos que darles una Glock. Que igual pensáis, no, no, es que igual sale muchísimo más caro la pistola Ramón. Creo que salió a unos 269 euros. Incluyendo la cartuchera, la funda, ¿no? Donde la llevan, la funda antirrobo. 269 euros. La Glock eran, creo que eran como 300 euros. O sea, poco más de 50 euros, ¿vale? Eh, súmale otros 50 por la funda. Ya serían 350. Oye, pues, ¿qué menos que pagar 100 euros más? Para que los guardias civiles puedan tener una herramienta eficaz para hacer su trabajo. Una herramienta de la que puedan fiarse. Cuando estén en esa situación tan terrible de que tengan que sacar su arma. Que en ese momento, por lo menos, puedan estar seguros de que tienen una herramienta que no les va a fallar. Pero, el Ministerio del Interior les dio esto. La pistola Ramón. La otra opción clara, que ya le he mencionado, era esta. La HK. Una pistola hecha en Alemania. Lo mejor de lo mejor. ¿Y qué menos? Para la Guardia Civil. Si el ejército la lleva. Y se han comprado más durante este año para los soldados. Oye, ¿por qué no? También para la Guardia Civil. ¿Es que la Guardia Civil es menos? ¿Por qué no tienen este arma? Yo me sentiría más seguro. Si la Guardia Civil tuviera... Un arma de las buenas. Pero... Desde el Ministerio del Interior... Pensaron que era mejor la pistola Ramón. No sé si me verá algún guardia civil. Probablemente no. Pero... ¿Qué piensan ellos de... De eso que llevan? Y estamos en esta situación en la que, después de todo lo que ha pasado, este señor, que lo señale, este señor, que es el Ministerio, es el Ministro del Interior, el máximo responsable de que los Guardia Civiles y la Policía Nacional tengan los recursos, los medios necesarios para hacer su trabajo de forma eficaz y segura, este señor todavía no ha dimitido. Y si no dimite, debería ser cesado de su cargo, pero tampoco. Una auténtica vergüenza. Yo repito, no sé de armas. No sé de armas. Pero ya te digo yo, que si me dan una pistola que se llama Ramón... Muy seguro no me sentiría. En fin. Nada más que contar. No ha dimitido... Marlaska. Ni se espera que dimita. No lo va a hacer. Creo que eso lo tenemos todos claros. Y bueno, en fin. Un saludo a todos los Guardia Civiles. Todo mi apoyo a ellos, porque son lo mejor que tenemos en este país. Y cada vez que me los encuentro, me siento seguro. Cada vez que me ponen una multa, pues me jode. Pero oye, será por nuestra seguridad y por la de todos. Y tendrán ellos razón. Seguro que sí. Viva España y viva la Guardia Civil. Un saludo a todo el mundo. Un saludo y nos vemos en el próximo vídeo.